La caña vete, tranquilo, despacito despacito, recogí recogí, manija, manija ahora despacito para arriba, despacito despacito muy bien arriba despacito ahora si ya está cerca ahora cuando se arrima después te vas para el costado ahí va a saltar está lindo el dorado bien ahí bueno, espera hace un paso para atrás hace un paso para atrás ahora va gracias 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 Gracias. 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 Gracias.